La disminución de casos confirmados unido a una situación estable en la atención hospitalaria propicia las condiciones para la vuelta a la normalidad en los servicios del Hospital Gustavo Aldereguía Lima. Más del 70% de las salas del hospital eran salas de sospechosos o casos confirmados de COVID y esto paulatinamente se ha ido regresando y ya hoy todas las salas del hospital que antiguamente eran de COVID ya son salas de hospitalización de las diferentes especialidades como siempre se había concebido. También en las acciones siguientes que se hicieron la semana anterior el cuerpo de guardia del hospital que como todos saben estaba funcionando en la parte de NOCOVID estaba al lado acá de las consultas externas en el centro estalmológico y en el centro diagnóstico ya desde el martes de la semana pasada esto se regresó a su lugar de origen y hoy el hospital funciona con su cuerpo de guardia en el lugar donde siempre ha estado las consultas de medicina interna, cirugía, ortopedia, otorrino, máxilo y urología están enclavadas en sus lugares habituales así como el código rojo del hospital donde se atienden todas las emergencias y urgencias médicas que asisten a nuestro cuerpo de guardia. El cuerpo de guardia está dividido en una parte antes, es decir la penúltima vez que se dividió por la parte de la COVID donde está el cuerpo de guardia COVID que se mantiene a pesar de las bajas incidencias que estamos teniendo ahora acá en la provincia de pacientes que están acudiendo con síntomas sospechosos a la COVID-19. Sobre el reinicio de los servicios operatorios estaremos ofreciendo detalles en próximos espacios informativos. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.